Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un niño. Tu mamá se encarga de llevarte al kinder, como de costumbre. Al llegar a este, comienzas a jugar con tus compañeros. Pasan las horas, y conforme más pasa el tiempo, las actividades han comenzado a aburrirte. Es así, que decides salir a jugar fútbol con tus amigos, al patio del kinder. Al estar jugando, uno de tus amigos, accidentalmente, ha volado la pelota. Eres un completo tonto. Ahora tendremos que decirle a la maestra, si puede ir por la pelota al otro lado del patio. De acuerdo. En lo que voy por la pelota, se van a quedar al cuidado del guardia. De acuerdo maestra. Sin embargo, notas que aquel guardia, parece algo cansado. Como si no hubiera dormido la noche anterior. Oigan. El guardia se ve algo cansado. ¿No creen que deberíamos de darle un poco de agua? Sí. Es una buena idea. Señor gusta un poco de agua. Aléjate de aquí. 6 de octubre 2022. Tailandia. Incidente. Bajo el efecto... Policía. 35 personas en una guardería, siendo 22 niños. Te preparas para la misión. Has sido entrenada durante muchos años, y hoy por fin lograrás cumplir tu sueño, y ayudar a tu país en la conquista de un territorio inexplorado. Te sientes un poco aterrada por lo que pueda suceder, sin embargo. Te consideras un ser con la capacidad suficiente, para poder lidiar con esta situación. Unos motores se escuchan a la lejanía. Tu cápsula es disparada al espacio. Una vez que llegas a la superficie, te has convertido en uno de los primeros seres, en poder observar este maravilloso paisaje, al mismo tiempo que comienzas a realizar las tareas, las cuales te habrían sido establecidas. Con el pasar de los días, todas las misiones encomendadas por tu país, ya se han completado. Y ahora solo queda regresar a tu hogar. Sin embargo, al recordar tu entrenamiento, una última misión antes de regresar a la tierra, tiene que ser cumplida. Esta consiste en simplemente, acabar con todas tus provisiones. Para evitar que estas regresen contaminadas a la tierra. Te diriges al área de comida, y lentamente una máquina. Comienza a servirte el último paquete de provisiones disponible. Esto es bastante extraño. No sé si sea por el tiempo en el espacio, o quizá una cuestión personal. Pero estas provisiones tienen un toque diferente a las anteriores. Sin embargo, no hay nada de que preocuparme, puesto que ahora solo queda esperar a que ellos, enciendan los motores de la cápsula, la cual me llevará a mi hogar. Una sensación de pesadez, comienza a llenar mi cuerpo, y un sueño profundo comienza a hacerse presente. Creo que optaré por tomar un pequeño descanso, en lo que encienden los propulsores de regreso a la tierra, y de esta manera, el viaje de regreso será más sencillo. Mis párpados se sienten mucho más pesados, al mismo tiempo que comienzan a cerrarse. Pero bueno, no hay de qué preocuparse. Lo único que espero al regresar a mi hogar, es poder volver a ver a mi dueño, el cual me entrenó desde pequeña para esta misión, y que estoy segura, de que estará ansioso de volverme a ver. 3 de noviembre 1957. Unión Soviética. Incidente. La ICA. La primera astronauta. Llega la hora de dormir. Te acuestas en tu cama. Procedes a cubrirte con tus mejores mantas, y cierras los ojos. Podemos jugar a lo que yo quiera. Podemos hacer lo que a mí me plazca. Puedo volar. Puedo conocer a mi chica ideal. Puedo visitar a mi familia. Parece que después de todo este tiempo, mis esfuerzos por lograr un sueño lúcido, han dado frutos. Me encanta este lugar. Nunca quiero salir de aquí. Bueno, aún tengo que mejorar algunas cosas. Pero en fin. No pasa nada. Puesto que sé que todo esto es un sueño. ¿Ah? ¿Qué pasó? No puedo moverme. Pero solo puedo abrir los ojos. 2012. Helsinki. Incidente. Nunca digas. Sé que estoy soñando en un sueño, o te podrías arrepentir. 2012. Eres una niña pequeña. Hoy como otros días, sales con tu mamá a hacer las compras. Por lo cual, han decidido acudir a un mercado local, en el cual se comercian bastantes cosas. Sin embargo, al llegar a un puesto de especias, tu mirada se ha desviado. Debido a que en el siguiente pasillo, se encuentra un aparador con bastantes juguetes. Quiero ir a echarle un vistazo, pero mi mamá no me suelta. Bueno. Será solo un segundo. Pasan las horas. Y debido a que no recuerdas, en qué parte del mercado soltaste a tu mamá. Te has perdido. No puede ser. Creo que ahora sí estoy en un verdadero problema. Voy a intentar ver qué hay por esos callejones, y ver si logro llegar a algún lugar que reconozca. ¡Auxilio! Ayúdenme por favor. Ese camión me ha arrollado. Por favor. Que alguien me ayude. Por el amor de Dios. Alguien ayúdeme. Mis dos piernas se han roto y no puedo moverme de la vía. Tranquilízate. Tranquila. Todavía sigo viva. Si tan solo pudiera arrastrarme fuera de la vía. No. 21 de octubre 2011. República Popular China. Incidente. Yueyuan. Enviado por David Villafaña. Termina la cuenta regresiva. Observo por las ventanillas. Las caras de mis hijos y mi esposa. Estoy orgulloso de poder participar en esta misión, pero también estoy muy asustado. Fuera todo es tan tranquilo. Silencio absoluto. Esto es realmente hermoso. No tengo mucho tiempo. Tengo que abandonar la nave. O pronto estaré perdido. De luz. Con figuras geométricas perfectas. Se dejan ver a la lejanía. De luz. Con figuras geométricas perfectas. Que me ha dejado casi sin energías. Mi visión se nubla. Y siento que estoy a punto de perder el conocimiento. La luz entra a través de mis pupilas. Y la luz comienza a tornarse en patrones simétricos. Así como formas las cuales comienzo a reconocer. Frente a mí. Vehículos extraños se han posado. Y de ellos habitantes de este planeta. Comienzan a rodearme. Son seres enormes y delgados. Hay muchas luces apuntándome. Y logro distinguir. Como utilizan una serie de aparatos. Los cuales parecen ser armas de tecnología avanzada. Y desconocida para mí. Gritan en un idioma extraño. El cual no puedo entender. Muy seguramente. Deben verme como una amenaza. Estos seres cuentan con una piel muy gruesa. Al menos en las partes que pueden verse. Cubren su cuerpo con una especie de membrana sintética. Y sus rostros son aterradores. Tienen ojos extremadamente pequeños. Y brazos increíblemente largos. Son muy distintos a la concepción que alguna vez tuve. Sobre seres de otros planetas. Son horribles. Aunque ellos deben pensar lo mismo de mí. Al mismo tiempo que continúan gritándome en ese extraño idioma. Uno de ellos se acerca con su enorme brazo. Y me quita el casco. No tengo energía para moverme. O tratar de hacer algo. Feo. Pero puedo respirar perfectamente. Al parecer su atmósfera es similar a la nuestra. Sin duda alguna. Deben ser formas de vida a base de carbono. El cansancio finalmente ha ganado sobre mí. Y pierdo el conocimiento. Comienzo a ser cargado en una especie de lámina rígida. A través de unas instalaciones que parecen ser altamente tecnológicas. Creen que sigo inconsciente. Y han comenzado a conectarme unos cables delgados a la piel. Supongo que quieren asegurarse de que sigo vivo. Veo a mi alrededor tratando de no dar muestras de conciencia. Estamos en un pasillo muy largo. Y todo es completamente de color blanco. Hemos pasado ya por varias puertas que se abren automáticamente. Ellos ahora usan trajes distintos. Se han cubierto completamente la cara. Deben suponer que soy tóxico para ellos. Finalmente llegamos a un sitio aterrador. Todo aquí es más oscuro. No puedo creer eso que tienen ahí. Son las cosas de mis compañeros. Algunos objetos personales y partes de sus trajes. Ahora estoy seguro de que los han capturado. Igual que a mí. En esta especie de hangar. Asimismo. Por el rabillo del ojo. Logro visualizar sus cápsulas de escape. Las tres están siendo desmanteladas y examinadas. El miedo que siento alcanza sus niveles máximos. No sé qué piensan hacer conmigo. Si me consideraran una amenaza. O tendré la oportunidad de entablar conversación con estos seres. Una puerta más se abre. Y lo que veo termina de destrozar mi mente. Esos. Esos. Esos son ellos. Mis compañeros. Todos están muertos. Y se encuentran dentro de tanques con un líquido viscoso. Esas malditas bestias los asesinaron. Les faltan brazos. Piernas. Y a uno de ellos le falta la cabeza. Están abiertos por el tórax. Y no tienen órganos. Fueron desollados por esos malditos monstruos. No quiero estar en este lugar tan horrible. Y jamás debí salir de casa. Y ahora estoy en este planeta asqueroso. Lleno de monstruos sin piedad. No sé cuál es exactamente el objetivo de estos seres. No sé exactamente cómo murieron mis compañeros. No sé si aún estaban vivos cuando los abrieron por la mitad. No lo sé. Y es que. Lo único seguro que me espera. Es el mismo destino que a mis compañeros. Hemos llegado a una sala muy fría. Y completamente vacía. En el centro del cuarto hay una mesa con varios objetos. Sobre ella descansa un objeto el cual reconozco de inmediato. Esa. Es la bitácora del capitán. Y en ella está toda la información sobre nuestra misión. Esos seres se han ido. Probablemente piensen que aún estoy inconsciente. Y me han dejado sin seguridad alguna. Me levanto rápidamente. Y tomo la bitácora entre mis manos. La activo. Y comienzo a escuchar la grabación de voz del capitán. Hace unos meses se detectó una señal proveniente del espacio. La primera señal de vida inteligente registrada. Esta misión está dirigida a llegar al lugar de origen de la grabación. Un planeta inexplorado dentro de un sistema unisolar. Nuestra misión será entablar comunicación con los seres que ahí habitan. No poseemos información alguna sobre su cultura, su tecnología, o su forma de organización. Pero se sabe que son avanzados, puesto que han logrado enviar señales de audio al espacio. En la señal encontrada no se entiende nada. Son solo sonidos de un dialecto desconocido, por lo que no sabemos la naturaleza del mensaje. No sabemos si es hostil. O de paz. Bitácora del capitán. Hora de despegar. Ahora todo cobra sentido. Este planeta fue desde un principio el objetivo de la misión. Pero que esperaban al enviarnos aquí, solo nos estaban condenando a muerte, y probablemente lo sabían. Sospecho que estos seres. Tal vez pudieron enviar esa señal como una carnada, algo para traernos a su planeta hostil. Tal vez no somos los primeros ni los únicos en caer en su trampa. Unos pasos se escuchan a la lejanía. Son ellos. Se aproximan de regreso. Rápidamente regreso a la plancha rígida, y me recuesto al mismo tiempo que finjo estar inconsciente. La puerta se abre. Y noto su presencia junto a unos artefactos muy extraños. Parecen hechos para torturar. Unas correas cruzan mi vientre en mis extremidades, y me sujetan a la plancha. No puedo fingir más. Trato de liberarme al mismo tiempo que gritó desesperadamente. Aquellos extraños seres se han exaltado, y velozmente tratan de inmovilizarme. Uno de ellos se abalanza sobre mí, y me inyecta algo en el cuello. Desconozco qué es esta sustancia. Pero lo que sea que haya introducido dentro de mi sangre, me hace permanecer quieto. Pero no inconsciente. No puedo moverme. Pero puedo ver, escuchar y sentir todo. Y estoy seguro de que ellos lo saben. Toman una herramienta afilada. Y la colocan lentamente sobre mi pecho. La punta es fría. Y comienza a cortarme lentamente. El dolor es indescriptible. Pero no puedo gritar. Ahora sé lo que le hicieron a mis compañeros. Ahora sé que estaban vivos cuando fueron desollados. Han abierto mi tórax. Dejando mis órganos expuestos. Y me han conectado unas mangueras a la cabeza y la cara. Estos malditos seres. Quieren mantenerme vivo, mientras me torturan. Sin embargo. Aquel bello dolor. Comienza a palidecer. Al mismo tiempo que mi conciencia, comienza a calmar mi espíritu. Y por un momento. El dolor se aleja de mi mente. Comienzo a ver a mi familia, mis últimos recuerdos de ellos. Mi esposa. Mis hijos despidiéndose de mí. Agitando sus manos con orgullo y esperanza. Orgullo por su padre que está haciendo historia. Y esperanza de verlo de nuevo. Un dolor insoportable interrumpe esta calma. Pues ahora un taladro gigante. Ha comenzado a perforar mis órganos. Mientras que otro de ellos. Corta uno de mis dedos con bastante cuidado de hacer un corte limpio. Arrancan pequeñas partes de mis pulmones y estómago. Y los colocan en frascos con más de ese extraño líquido. Mi sangre comienza a escapar de mi cuerpo. Mientras chorrea por la plancha. Puedo sentirlo todo. Cada corte. Cada herida. Puedo sentir mi sangre brotando. Y ellos lo saben. Saben que estoy sufriendo. Pero pareciera que no les importa. No les importa si tengo familia. No les importa mi dolor. Mi sufrimiento. Solo quieren saber cómo funciono. Quieren mantenerme vivo el mayor tiempo posible. Sin duda alguna son unas bestias. Unos monstruos despiadados. La peor amenaza que pude encontrar en este vasto universo. Y ahora. Lo único que mi alma desea con todo su esplendor. Es una muerte rápida. Quiero que esto acabe de una vez. Quiero tener la dicha de poder morir. Y reunirme con mis ancestros. Quiero ya estar en paz profunda. Y olvidar todo el dolor que esos monstruos me han provocado. Espero que nunca logren averiguar de dónde venimos. Que no encuentren el camino a mi hogar. Espero que mis seres queridos. Mis amigos y familia estén a salvo. A salvo de estos seres monstruosos. Que solo buscan la destrucción. Con el último destello de mi cerebro. Solo logro pensar en que estoy tan lejos de mi hogar. Pienso una vez más en mi familia. En mi planeta. Tan lejos de todo lo que amo. Tan lejos de todo lo que alguna vez conocí. Tan lejos del mar violeta y el cielo rojo. Lejos de las montañas magnéticas. Tantas maravillas que no podré volver a contemplar. Mi visión se vuelve borrosa. He perdido mucha sangre. Y poco a poco mi piel pierde su tono gris. Y se vuelve completamente blanca. Exhaló mi último eliento. Y estoy muerto. Muerto en este sitio sádico. Muerto en este mar de sangre. En este planeta infernal. Muerto para beneficio de militares y científicos. Muerto de una raza estúpida. Muerto en este horrible. Planeta azul. Tierra. Incidente. El viajero espacial. Enviado por Julio Díaz. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.